Esto pasó en primer round. Tenemos con nosotros ahora a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la jueza Jessica Padilla. Buenos días, jueza. Saludos, Lenín. Saludos, Lenín. Buenos días. Sé que está bien al palo hoy. Gracias por estar aquí con nosotros en primer round. Cómo no, siempre a la orden. Padilla, fue una vergüenza el proceso que usted encabezó. Absolutamente no, Lenín. No puedo decir que no, para nada, para nada. O sea, fue un desastre que todavía al día de hoy no hayamos sido capaces como país de contar 270 mil votos. Anticipando una elección donde se espera más de un millón de votos. Habiendo votado en México anoche 98 millones de personas. Ya se saben los resultados en Santo Domingo. Se saben los resultados a las 8 de la noche, hace dos semanas, con millones de personas votando. Bueno, y en Puerto Rico no hemos sido capaces de contar los 170 mil votos. Bueno, lo que pasa es que hay que repensar cuál es el equipo que tenemos para contar esta avalancha de votos que se ha recibido. Pero usted está para eso, usted está para eso, para repensar las cosas. Eso lo planteó hasta el mundo y dijo que esas máquinas eran unas porquerías y que le había pedido unas mejores. Unas mejores y que pues la Junta de Supervisión Fiscal no le aprobó el dinero. Y tuvieron que quedarse con esa cosa que ya se sabía internamente, porque el pueblo no lo sabía, que internamente, que no, que quedaban problemas. Voy a contestarle a Lenín el reclamo que me hace con relación a que yo estoy para pensarlo. Es que en efecto lo pensamos. Por eso es que la Comisión Estatal de Elecciones adquirió dos máquinas nuevas, multimachín para ese evento primarista, preveyendo el que iba a ser necesario el conteo de votos más acelerado, porque había una expectativa de un incremento del voto por correo. Me detengo ahí, me detengo ahí un momentito. ¿Se compraron dos máquinas multimachín para poder contar de manera acelerada el voto adelantado, que todavía al día de hoy no se ha contado? Para el Partido Popular Democrático se logró contar, no así. Por eso, pero lo único nuevo que se compró fueron para contar el voto adelantado, y es precisamente el voto que no se ha contado. El Partido Nuevo Progresista, la información que tenemos de las razones por las cuales no ha terminado de contar este voto, no es un asunto el cual tenga nosotros como Comisión Estatal de Elecciones injerencia en él, toda vez que es un asunto de partido. Así que debería de estar respondiendo más esta pregunta a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. No obstante, la información sí que hemos dado seguimiento y que hemos recibido es que hubo una merma en los funcionarios para atender la contabilización de este voto adelantado, razón por la cual la cantidad de votos no se pudieron atender con la proyección que tenía el partido proyectado tener un resultado en o antes de las 5 de la tarde del día de ayer. A ver si me aclara una cosa. Usted lo que está planteando es que aquí hubo escasez de funcionarios de colegios, ¿sí? Total y absolutamente. Ok. La avalancha que usted le dice avalancha es la avalancha del voto adelantado, porque avalancha de votación no hubo, porque aquí todo el mundo exagero. El voto adelantado correo. De las proyecciones que ambos partidos tenían, se duplicaron cada una de esas proyecciones. Presidenta, la vez pasada, el año pasado, el cuatrienio pasado, perdón, hubo lo que todo el mundo calificó como un papelón, un papelón horrible porque hubo una secundaria, etcétera, porque fue tan ridículo que hubo que hacer un segundo evento. ¿Usted cómo cualifica lo que pasó ayer? Porque hay gente que ha dicho que aunque no es el papelón de aquella vez, es un ridículo, porque quedamos, tú sabes, aquí había observadores internacionales, observadores internacionales que nosotros solemos llamar países tercermundistas y que cuentan sus votos en nada. Y nosotros como que no terminamos de hacer un evento elegante y prístino. Bueno, lo primero que tengo que decir es que los países que tienen conteo manual no es correcto que cuentan sus votos en nada. Hay unos procesos que se toma su tiempo, que hemos nosotros sido observadores internacionales en otros países, así que, ¿verdad?, esa expresión de que se cuenta en nada, pues no la podemos compartir. No obstante, tengo que decir que incluso estos observadores internacionales han sido más misericordiosos o tolerantes con la situación que nuestro propio país. Y eso es lamentable decirlo. Bueno, bueno, lo que pasa es que yo entiendo, ¿verdad?, y no quiero sonar prejuiciado, ¿verdad?, pero sí, pero la observadora de Guatemala, ¿verdad?, yo entendería que está impresionada con la situación de Puerto Rico, porque evidentemente en Guatemala no tiene los recursos para tener lo que tenemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que mirar procesos electorales en países como nosotros o mejores que nosotros y traer observadores de esos países, no traer al observador electoral de Guatemala para que nos juzgue. Bueno, lo que pasa es que los observadores que se invitan son los observadores que son miembros de la Unión. Así que en ese sentido yo no puedo discriminar cual miembros de la Unión y los voy a invitar, ¿verdad? Pero al momento de, de verdad, de darle peso a una opinión, yo le daría opinión, le daría peso a la opinión del país con un sistema electoral igual o mejor que el nuestro. Claro. Bueno, yo, a mí me merecen peso todas las opiniones, ¿verdad? Yo las evalúo, las respeto todas y las recibo todas. Así que en ese sentido los observadores internacionales van a estar emitiendo un informe sobre lo que observaron en Puerto Rico. Ese informe nos los harán llegar para conocer, ¿verdad?, cuáles fueron las observaciones que hicieron e implementarlas si tuviésemos la oportunidad de hacerlas. Presidenta, en cinco meses es la elección general. De este ejercicio primarista, ¿qué usted necesita cambiar urgentemente para que no hagamos papelones? Definitivamente nosotros tenemos que implementar tecnología de avanzada en el conteo del voto. ¿Ustedes necesitan chavo? Definitivamente, definitivamente. En este momento tengo que decir que la evaluación preliminar que hemos hecho del resultado de este proceso es que sí, necesitamos mayores recursos económicos para implementar nueva tecnología en este proceso. Mejores máquinas, tener mejores máquinas, comprar mejores máquinas que no meta 80 papeletas y se te trabe toda la máquina. Yo no la puedo catalogar como mejores máquinas. Tenemos que conseguir o más máquinas de las que ya tenemos o conseguir máquinas que puedan tener una capacidad mayor, que es distinto, ¿verdad?, una capacidad mayor de contar más cantidad de votos en menos tiempo. Presidenta, con mucho respeto le pregunto, ¿usted no cree que debe renunciar? Presidenta. No, Lenín, no creo que tengo que renunciar. Yo le pregunto porque yo sé que las primarias las manejan los partidos, pero al final del día, y yo no sé, a lo mejor hay que inventar la ley, al final del día, mira a quién le estamos preguntando, a usted, porque la gente tiene la impresión de que la Comisión Estatal de Elecciones es este organismo que va a vigilar la democracia y echarle la culpa a los partidos, quizás no todo el mundo entiende eso. Y yo creo que aquí, como dicen los americanos, hay too much at stake. Aquí la democracia está en juego y que anoche usted dijera, honestamente, yo estaba en un estudio de televisión, donde hay gente más o menos que conoce y ha cubierto estos procesos muchas veces. Cuando usted anoche dijo, nos vemos a las seis de la mañana. Oiga, honestamente, yo dije, y todo el mundo dijo, what? ¿En serio? Nos vemos a las seis de la mañana. O sea, ¿usted no cree que la Comisión Estatal de Elecciones debe asumir un rol más protagónico en todos, en todos los procesos electorales, para que la gente confíe de una vez y por todas en que cuando emite su voto se va a contar y se va a contar correctamente y se va a conocer rápido el resultado? Lo primero que tengo que decir es que la responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones es la responsabilidad que establece el Código Electoral. Por eso, Diego, ¿algo vez hay que meter la ley? Bueno, partiendo de ahí. Es lo que hace la Comisión Estatal de Elecciones y yo tengo que dar fe que es lo que estamos haciendo. Con relación a los eventos primaristas, son eventos que corren los partidos. La Comisión llega hasta un cierto límite donde no le permite entrar en decisiones de partidos. Lo que pasa es que Vanessa Santo Domingo le responde a Pedro Pierluisi y usted sabe eso y todo el país sabe eso. Entonces, el custodio de la elección interna del PNP estaba en manos de un bando. Y yo no estoy diciendo que Vanessa Santo Domingo estaba traqueteando con el proceso, pero a nivel público, a nivel de impresión, a nivel de imagen, se ve mal. Y entonces, que la Comisión Estatal de Elecciones, la gerencia de la Comisión Estatal de Elecciones, diga, ah, no, no, eso es problema del PNP. No, yo le he dicho eso. Yo le he dicho eso. Yo estoy... Pero te dicen que eso es un asunto que administran ellos y que deciden ellos. Y que si nos ha contado el voto adelantado a esta hora es porque ellos han decidido que no se hace. Bueno, yo no estoy diciendo eso, Lenín. Entonces, el problema es que si la imagen que tiene la Comisión Estatal de Elecciones es una imagen lastimada que provoca o produce que a mí un reportero me diga si yo no tengo que renunciar, es precisamente por la conclusión a la que usted llega de cómo se manejan los procesos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero, presidenta, no es solamente la conclusión. La conclusión tiene unos elementos para llegar a ella y es que la realidad es que aquí un partido dijo que iban a llegar a 400 mil y no llegó, llegó a 200 y pico de mil. Y el otro partido no pasó de 150 mil. Entonces, si no podemos manejar con rapidez, eficacia y lucidez menos de medio millón de votos, yo creo que hay una razón justificada para que la gente esté pidiendo explicaciones. Oye, y Lenín, con todo respeto, por eso yo acepto las llamadas que estoy aceptando, por eso yo no he dormido tampoco en 24 horas y cuando mi directora de prensa me dice, presidenta, la quieren entrevistar, le dije, todas las entrevistas que soliciten las voy a atender. Y precisamente... Porque me parece que es mi responsabilidad... Y le damos la clave a informar a mí. Porque the boss stops in your office. ¿Entiende, presidenta? Entonces, aunque los procesos administran los partidos, usted sabe que la vamos a llamar a usted y el país va a mirarla a usted porque the boss stops in your office. Y la responsabilidad ministerial es suya. La responsabilidad ministerial. Claro, y por eso es que estoy hablando y contestando las preguntas que me están haciendo. Pero es importante también distinguir cuál es la responsabilidad nuestra y cuáles son las responsabilidades del partido. Yo no puedo pretender en este momento decir, bueno, las responsabilidades de la Comisión Estatal de Elecciones cuando aquí hay decisiones de partido que toman los partidos y nosotros como ente institucional no intervenimos en ello. Bueno, pero en la Comisión de Primarias no solamente se incluye la Comisión del Partido, también la presidencia está presente. Y todos los asuntos que fueron elevados a la Comisión de Primarias fueron atendidos. El asunto de cuántos funcionarios tienen los partidos para poder escrutar el voto, que es la situación que pasó en el partido PNP, no es responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones ni es un asunto en el cual nosotros intervenimos. Nosotros no reclutamos funcionarios de ningún partido. Nosotros proveemos las máquinas que se necesitan, proveemos el material que se necesita, proveemos los espacios que se necesitan. Y la ley no les permite a ustedes, y con esto, ¿verdad? Nos estamos extendiendo mucho, pero yo le pregunto. Pero es necesario, es necesario. Y la ley no les permite a ustedes cuando alguna situación es decir que entre alguien con autoridad del salón y diga, hey, se acabó el relajo. Aquí, ahora voy a decidir yo. O sea, es que aquí no hay ningún relajo en ningún lugar. Aquí no se perdió el control en ninguna de las habas. Bueno, a las 10 de la noche, la impresión era que un lado no quería contar el voto adelantado, el otro sí, que había una pelea en las mesas de haba allí, porque Jessica, ¿cómo se llama la abogada de Jennifer que estaba allí? La exfiscal Jan Esparra estaba pidiendo que se votara, los otros no, que se contaran. O sea, tenía que haberle algún adulto en ese salón. La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista tenía el control de las habas allí. Habían unas exigencias, sí, claro. Bueno, pues cada partido o cada representante de campaña tenía un interés particular. Exacto. Y había unos requerimientos. ¿Dónde está el juez? El juez imparcial. ¿Quién decidía? ¿Quién decidía en las habas PNP? Ajá. Decide la comisionada electoral del PNP. Por eso, pero ella no es imparcial. O sea, esa es mi pregunta de base. Pero ella... Cuando hay situaciones entre dos bandos, ¿quién es el adulto en el salón, el juez imparcial, que decide, miren, vamos a decidir esta controversia, ninguno de ustedes dos está capacitado para tomar una decisión, porque tienen intereses creados, y sabemos, y no seamos ilusos. Definitivamente existe una comisión de primarias, y esa comisión de primarias, cuando hay un desacuerdo... Usted es miembro, usted es miembro de esa comisión. Claro, pero atendemos los asuntos que vengan ante nuestra consideración. Y usted no puede asumir jurisdicción por cuenta propia y decir, mire, yo voy a intervenir. Claro, Lenín, pero en qué momento... O sea, también, caramba, es que también tenemos que ser objetivos en las cosas, porque ¿dónde hubo la situación particular que fue necesaria? Que a las 10 de la noche no se sabía el resultado de una votación de 244 mil personas. Se continuaron contando, los votos se continuaron contando. Se continuaron contando, no con la celeridad que se esperaba, ciertamente no, porque no había la totalidad de funcionarios, pero aquí nunca se interrumpió el proceso de votación. La culpa no es de la Comisión Estatal de Elecciones, es del PNP. Yo necesito que usted... Yo necesito que si usted está diciendo que la culpa no estuvo y la responsabilidad no estuvo en la Comisión Estatal de Elecciones, si usted me puede decir categóricamente que la responsabilidad del caos este que hubo anoche es del PNP, es que yo no estoy aquí adjudicando responsabilidades. Lo que pasa es que usted está reullendo la propia presidenta. Usted está diciendo que la Comisión Estatal de Elecciones no es la responsable. Entonces, ¿quién fue? Porque usted me está también diciendo que el PNP fue el que tomó, que las primarias las toman cada partido y que ellos fallaron. Pues entonces, dígamelo directamente. No fue culpa mía, fue el PNP. ¿Quién representa el interés público? Es que he hablado directamente todo el tiempo. Evidentemente, lo que he dicho es que aquí hay un asunto institucional y hay un asunto de partido. Reconozco que el factor determinante en el atraso del conteo de estos votos fue un factor de recurso humano. Fueron los funcionarios. Del PNP. Esos funcionarios no los recluta la Comisión Estatal de Elecciones. Los recluta el PNP. Los funcionarios los recluta. Y usted no le puede decir al PNP, usted no puede entrar al salón del PNP y decirle a las 10 de la noche, mire, gente, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero necesito la próxima media hora a 100 personas aquí. O sea, porque, como dije, hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Todo el tiempo eso se hizo. En la información que tengo, es que todo el tiempo se hizo. La comisionada electoral del Partido Nuevo Borgesista convocaba a funcionarios para que llegaran. Tenían turnos de dos turnos, unos en la mañana, unos en la tarde. Incluso se consideraron hacer turnos de 24 horas. ¿Cuántos votos hay atraso y no se han contado a esta hora? Quedan 8.500 sobres sin contar. 8.000. En el PNP. Más los que lleguen de correo. Ya no se supone que estén llegando sobres de correo. Lo que llegue tiene que tener el matasello de Eno antes del primero de junio. Toda vez que el 2 de junio no trabajó. Eso que usted dice de los votos adelantados, la máquina, etcétera. Eso es un punto. Esto ya lo dejamos a un lado. Pero usted hizo unas implicaciones ayer muy serias sobre el website de la Comisión Estatal de Elecciones. Que le tengo que decir, Presidenta, y esto no es personal. Esto no es personal. Claro que no. Pero esa página... Yo espero que ella lo entienda. Porque eso es una persona adulta. Hay que hacerle las preguntas porque esa es la capacidad en la que usted está hablando con nosotros. La página de la Comisión Estatal de Elecciones era imposible, imposible contar con ella para los medios de comunicación. O sea, yo tengo fotos. O sea, yo no sé cuántas... Yo tengo más de 30 fotos de la página de la Comisión Estatal de Elecciones diciendo que no se podía accesar. Sí, eso lo explicamos también ayer en una conferencia de prensa que vimos. Alrededor de las 8 de la noche recibimos una entrada sospechosa de solicitudes de acceso a la Internet de aproximadamente 8 solicitudes en un segundo. Cosa que, en efecto, lo que demostraba era que había un potencial ataque a la página externa de la Comisión. No podemos precisar o categorizar todavía, ¿verdad? Porque eso está bajo investigación. No obstante, esta conducta sospechosa continuó durante... ¿Y usted la va a referir? Ya, ya inmediatamente llegó Pritz a la Comisión el día de anoche, llegó CISA, Homeland Security para intervenir y ver exactamente qué fue lo que pasó. ¿Ya están actuando? Sí, sí, tengo que decir que sí. El resultado de esta investigación se está haciendo la evaluación. Si necesita ser finalmente referido al FBI se estará refiriendo. Nos tenemos que ir, pero quiero del... Eso es para pelos. Eso es hackeo de... A, B, C, D, F. ¿Qué se da? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Qué nota se da? A, B, C, D, F. ¿Qué nota se da? En una evaluación objetiva necesito estar en mejor posición para contestar esa pregunta y decir exactamente qué nota pudiera ayudar a este proceso primarista. Presidenta, gracias. Siempre a la orden. Gracias. la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones aquí en vivo en Magic. Primer round lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic donde todo comienza.